Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, muy importante, los caficultores, el café y la Federación Nacional de Cafeteros no paran. Seguimos trabajando todos los días por nuestros caficultores, por el bienestar de nuestras familias cafeteras y por toda la cadena. Hoy estamos este fin de semana unidos con el Centro Comercial Campanario, apoyando los emprendimientos, más de 30 emprendimientos del departamento del Cauca, para que sigan creciendo y sigan fortaleciendo sus negocios. El café sigue creciendo y como nosotros decimos, el café en el departamento es fundamental porque es el futuro, es la paz, es el optimismo que tenemos en este departamento. El Cauca sabe a café sin lugar a duda, doctor Castrillón, y podemos ver que en municipios se viene favoreciendo estos emprendimientos, un café exquisito, muy privilegiado y además que lo consumimos a diario y que es de tipo exportación también y que el mundo sabe el café del Cauca. En el Cauca tenemos lo mejor del café en el mundo, lo conocemos nosotros, lo sabemos nosotros y lo saben los clientes internacionales. Por ese motivo, dentro de todos los aspectos y programas que vamos a tener en la feria Cauca Saba Café, que se realizará en la ciudad de Popayán del 15 al 18 de agosto, en el Comité de Cafeteros, tendremos la oportunidad de realizar una subasta con clientes internacionales que estén interesados en el café del Cauca. Una subasta que permitirá a los caficultores vender unos lotes a muy buenos precios, pero lo más importante, generar unos vínculos comerciales muy importantes hacia el futuro. Muy, muy grande esa feria, invitamos a nuestros caficultores y a toda la ciudadanía en general, porque vamos a tener la oportunidad de conocer toda la cadena del café, desde el grano hasta la parte empresarial, la catación, el barismo, van a haber conferencias, el proceso académico, más de 95 stands, muy importante, todos cordialmente invitados. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.